Un gran saludo a todos y bienvenido sean, en este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe, no estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Se viene el Campo León, se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Veamos con quién se viene la cancha en León. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Zambuesa busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Estupenda la acción para quedarse con el balón. El gallito Vázquez. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido. También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Está claro que si el equipo juega bien y se la dan a él, seguramente que algún gol va a conseguir. Lleva seis de momento. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Emanuel Gigliotti. Se convirtió en un muro el muchacho. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Claudio Baeza. Llega cortando bien y recupera. Ahí se le fue la boncha. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa. Interviene el saque de arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo. Hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima. Si hay. Joel Campbell. Emanuel Gigliotti. Atento a que se viene. Ahí está y la dejo que no cuanta determinación en la tajada. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Cuidado con él. Tu puede ser. Y ahí va el pase atrás. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí. Digo, explicá. Porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Ya son 15 minutos de posesión de pelota. Y al León no se la quita nadie. Poco le falta, pero todavía no llega ese gol que los ponga por delante. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Gran corte defensivo. Se va a escapar por la línea de Cal. Gran centro. Luis Montes. Ahí se viene y lo va a tener. Qué bien que le ha quedado la pelota. Posibilidad a la contra, ojo. A continuación el lateral. Balón interceptado. No han completado la jugada. José Juan Vázquez. Alexis Canelo. Tirará el centro. Pase bastante peligroso. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Apenas un minuto de tiempo añadido. Estrada. Qué buen pase ha metido. Ojo que listo. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Si fuera repartidor. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. José Juan Vázquez. Esa pelota ha salido en lateral. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. La verdad que este jugador realmente en este primer tiempo ha pasado desapercibido. Ojalá que en el segundo tiempo entre un poquito más en juego, se involucre más en el juego del equipo y que, claro, que logre alguna situación peligrosa y que pueda convertir. Y ahora entra por la banda. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Este centro termina sin peligro. Rodrigo Salinas. José Juan Vázquez. Van por afuera. De que puede mandar el centro, puede, pero... Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Corner al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Zambuesa. Para romper el empate, se viene. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Cuidado con esto. Y puede ser. Se cruza bien para tapar la pelota. ¡Qué manera de perder el balón! Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tsunami de oportunidades en el área. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El cabezazo y no puede ser. Se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Luis Montes. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Emanuel Gigliotti. Ahí entregan el balón. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Atento a que se mire la contra. Y ahí se termina la emoción de la contra. Marito, empezamos a machar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Vamos! Parece que el técnico va a hacer un cambio. La podrá meter por ahí. Rodríguez. Se le están prestando todo. Se viene acercando. Richos y sigue en juego. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Ha conseguido despejar la pelota. Sosa. Solo queda un minuto. Ya lo vieron, dos minutos más en el partido. Oportuno el corte de la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. No hubo diferencia para nadie. Empate en el marcador. Se preparan para patear el primero en la tanda. ¡Lo ha fallado! Parecía hasta nervioso. Es de terror, pateó horrible el penal. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. ¡Pega en el traveseño! El jugador que mira fijamente a la pelota, la pelota que ni lo quiere ver, no sabe. Así es como se patea un buen penal. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Y metió la pelota en el fondo. Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido. ¡El ha picado! ¡Qué habilidad para tirarla por arriba del arquero! Si anota este gol, ganará en el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. ¡Pega en el palo! Y ahí está toda la mirada puesta a ser él. Acá es cuando se van al espejo, se ven a la cara y reconocen quién es el responsable de esta derrota. Y vemos que enfrente está el festejo del otro equipo, ¿eh? La verdad que suspira con toda la tranquilidad.